Señoras y señores, estamos a menos de 8 minutos de que vaya la pelota al aire y arranque el juego de segunda hora aquí en el Palacio Peñarol tras lo que fue el triunfo de Estocolmo frente a Unión Atlética en el Arre para pegar la vuelta primera en el azul del Prado con los hinchas de Sallago en la tribuna con los hinchas del Arre que han llegado esta noche aquí al Palacio para ver a sus equipos y con el señor Juan Pablo Taibo que está pronto para entregar información Hola Juan Pablo, bienvenido ¿Cómo estás Diego? Buenas noches para todos Felicitaciones por supuesto a Estocolmo en primera instancia Hablar de estadísticas y un duelo que ustedes algo marcaban en lo previo también y que es parte del debate ¿Qué pasará con ese duelo entre Glenn y Riauca? Con respecto al partido número 1, Riauca 27.20 rebotes por el lado de Ricardo Glenn, 24.13 rebotes 25 asistencias repartió Larre Borges, 19 Sallago Ahí están los hinchas del Arre, acá está Ricardo Glenn El otro día fue muy importante para comenzar a encaminar el partido Veremos qué pasa hoy en este partido que va a arrancar en 7 minutos Ahí lo tienen Arlanos Fernández durante tantos años como jugador Hoy en otro rol en el conjunto desallado Con los hinchas del Arre que llegaron al Panacio Con la ilusión de poder volver a primera esta misma noche, Carlos Exactamente, un equipo que hizo la apuesta Un equipo que se armó para ascender Porque tiene figuras importantes, jugadores campeones de liga Muchos jugadores de liga Que tiene un extranjero tremendamente confiable Como Ricardo Glenn Y por ese lado, por esa estructura Con un técnico que conoce la divisional Como lo ve Matías Nieto Construyó este equipo Que está firme en el torneo Que tiene algún vaivén en algún momento de partido Pero que tiene jugadores importantes Acostumbrados a jugar Sobre todo definiciones de torneo Que es lo que pesa en estos momentos En el frente desallado Un equipo con mucho pibe Con jugadores importantes también Como el caso Riauca Que ya tiene un par de ligas en nuestro país Y torneo metropolitano En el caso de Bola Silvarray Campeón de liga Y bueno, un equipo que intenta A partir de lo que generan Los más experimentados del equipo A través del montón de chicos que tiene Tiene jugadores como Joaquín Jones Identificado también con lo que es desallado Arrillaga que ya tiene un par de temporadas también Pero se mantiene la misma estructura Con el mismo técnico de torneos anteriores Viene por estirar la serie hasta el próximo lunes Ya está también Juan Pablo Tamorini Junto a nosotros para compartir esta transmisión De este partido que va a arrancar en 5 minutos Hola Juan Pablo, un placer saludarte ¿Qué tal Diego? Muy buenas noches para vos Obviamente las felicitaciones para Estocolmo Y hablar de estos dos equipos Es hablar de dos equipos que en lo que va del campeonato Ganaron 10 partidos Tanto Larreborges como Sallago La diferencia es que el conjunto de la Unión Perdió 4 en la temporada Y Sallago perdió un total de 5 Hablar de un posible ascenso del conjunto de la Unión Es decir, de un equipo que estaría retornando A primera división después de lo que fue Su última temporada en la Liga 2017-2018 Luego jugó 3 temporadas hasta el momento En el Metro Y hoy busca el ascenso En cuanto a las novedades Ambos planteles completos Para enfrentar el partido de esta noche Lo que hay que señalar Juan Pablo Es que en caso de haber un tercer partido Va el lunes en horario a confirmar En principio 20-15 20-15 es el horario del lunes En caso de que exista un tercer partido en esta serie O en caso de que se juegue la final del mes Habrá que confirmar que ha sido la constante ¿No? De la serie de semifinales Sí señor Se adelantaron los del otro día Se atrasaron los de hoy Para pasar el limpio Diego El lunes tenemos básqueto el 20-15 Estoy seguro Hay que ver si es una semifinal O si es la final del torneo Ahí lo tienen a Joaquín Jones Hacen los últimos ejercicios precompetitivos Los equipos A tres minutos y medio De que vaya la pelota al aire Y arranque el juego Ya en la cuenta regresiva También de lo que será Una nueva edición De la Liga Uruguaya de Básquetbol Que por cierto Juan Pablo Entre semana En los próximos días Ya tendremos también El lanzamiento Es el miércoles ¿No? El miércoles que viene Vamos a tener el lanzamiento De la Liga Uruguaya de Básquetbol Hay que ver si después tenemos Básquetbol o no Porque si la final es el lunes Lanzamiento de liga Y nada más el miércoles Si la final es el miércoles Primero el lanzamiento Y después la final En la Reborges Vamos a presentar A los protagonistas Señoras y señores Así saltan a la cancha La Reborges Y Salliago Carlos Y así va el auro y negro De la unión Que viene hoy Por el ascenso A la Liga Uruguaya Que repite ¿No? Con Mauro Subiaurre En la conducción Demian Álvarez Cristian Pereira Y Miguel Barriola Son los perimetrales El interno definido Ricardo Glenn Con la número 4 El extranjero Son los 5 De Matías Nieto Por el lado de Salliago El equipo de Ariel Y la vía El bola Germán Silva Rey En la base Mateo Dogliotti Joaquín Liones Son los perimetrales Nahuel Lemos El lituano Sigmanta Rigauca Con la 33 Son los internos Del equipo Que dirige técnicamente El patita Nicolás Díaz Ahí están Ya los equipos Ahí está Díaz Que cuando termine El campeonato Con Salliago Se sumará Al cuerpo técnico De Daniel Cebane El técnico de Aguada Ahí lo tiene La Matías Nieto Ya pronto Para entregar Las últimas indicaciones Para los jugadores Llegará la arena Final de Narre Que sabe Que tiene Mariana A veces como juega También eso En la cabeza A Carlos Sabiendo que Si perdés Tenés una chance más O si ganás Volvés a primera Acá hay muchos jugadores De liga Muchos jugadores De experiencia Saben que por más Que tenga la ventaja Algo que puede llegar A jugar en contra En un momento Además están todos pendientes También de integrarse A los equipos Que tienen que defender En Liga Uruguaya Vamos con los técnicos En el arranque Del partido ¡Gracias! 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 Es un principio, claro, hay que defender, sobre todo defender y correr. Hay que llevar el ritmo. ¿Está haciendo? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos haciendo que no? ¿Ya estamos claros? Vale, vamos a juntar a nadie. Vamos a juntar a nadie. ¡Un, dos, tres! ¡Luchamos! 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 Ahí se viene el arre, así lo reciben sus hinchas. Aquí está el aurinero de la Unión, en el Palacio Peñarol. Esperando por este partido que se ha dilatado. 30 minutos de acuerdo a la hora que estaba pactada para el inicio. A raíz de lo que fue el partido de primera hora, con Anargue, con los festejos de Estocolmo, lógicos, tras haber retornado al sitial de privilegio. ¡Luchamos! Ya están los árbitros. Andrés Bartel, junto a Martín Fernández y Marcelo Gani. A Ricardo Blen Ya rumbo al círculo central Ahí está Riauca Se viene Barriola A la mitad de la cancha Nos preparamos para el comienzo del juego Y hay que ver qué es lo que acontece ya desde el arranque Un buen trabajo defensivo todavía el Reborges Defendiendo con mucha intensidad Cortándole el circuito de juego Por momentos sacándolo de partido Al gol a Silva Rey Nos hallaba que tuvo que correrlo de atrás Lo emparejó en el tercer cuarto Después hizo parejo hasta el cierre Lo termina cerrando de mejor manera La Reborges en la defensa Estuvo gran parte Lo que fue tomar el control del juego Por parte de la Reborges En el primer juego de la sede Ya todo pronto Para el arranque del partido Pasa el Terriauca Para el conjunto diseñado Se viene Grem Para el conjunto de la Unión Están terminando de red El papel picado Estaba artiendo la pelota en sus manos Atención Mirá la pelota al aire Ya hay básquetbol Ya se juega El segundo partido de la serie Y la primera ofensiva para su llamo Acá la tiene el bola Se levanta Silva Rey y erra La descarga Pereira Subió Urre Ahí está Mauro Entregando por derecha para el en Por izquierda se muestra Barriola En el poste bajo recibe Demia Para manos con el gola A Viola A E3 El Freeman en la lanza triple Primero puntos de la noche Parando la re 3 a 0 En el comienzo Avanza con la pelota Joaquín Ahí va Jones Ahora Griauca Lo defiende Blen Otra vez con Jones Entregando por este lado para Dobbiotti Se levanta Mateo y erra Demián Bálvarez Cruza la mitad de la cancha El número 41 Abriendo por izquierda A su yao Redoble Para darle que arranca 5 a 0 en el comienzo El maravillito de juego Dobbiotti Riauca Ahora Silva Rey Repita el pase para Jones La bola bajo a las manos de Riauca Valemos Valemos Toble para Sallago En la ofensiva del conjunto De la unión Aparece Glenn Se abre para recibir Por este lado Barriola Otra vez Miguel de 3 en robo Dobbiotti A con la pelota Sallago Perdiendo por 3 El equipo de Díaz Controla Jones por derecha La bola bajo para Riauca Ahí está el próximo jugador seleccionado Que tendrá Uruguay Como nacionalizado Riauca va Y aparece el victorio para dañar Tras el 5 a 0 inicial Sallago responde con el 4 a 0 Para ponerse a 1 A Pereira Decía lo de Riauca Digo para jugar finalmente en Buenos Aires Dos partidos ante Colombia Con la eliminatoria Estamos hablando del mes de noviembre Exactamente Fecha de finero Tiraba y enraba Demian Hay falta sancionada por Bartel La primera falta del partido es de Silva Rey Y la chance de lanzamiento libre para Demian Álvarez La verdad que no la ve Estaba al lado del otro árbitro La pita alejado Bartel A Demian Enboca el primero Hay otro tiro más Para el número 41 6 a 4 Gananarre Dos minutos Ya tenemos De este primer tiempo Acá está Demian Desde la línea fácil Enbocando Se va 3 arriba La pelota de Sallago Ya ganó Estocolmo Primera hora Y pegó la vuelta Primera Guaragui a Uruguaya Silva Rey Lo defiende Zubiaurro Ahí está el gol Entregando por este lado Para Lemus Termina caminando Perfecto El pitazo de Gali Amaga ahí Para un lado Va para el otro Está perfecto El pitazo La pérdida de Sallago Va saliendo Para la pelota Mauro Ahí está Zubiaurro El campo rival Lo defiende De Uliotti Ahora Glenn Demian Álvarez Mariano con el bola Gira Demian Se levanta Tira Baja la pelota Glenn Venimos Ahora Jones Por derecha El bola Baja Joaquín Arriba Marcó Peneida Fado de Peneida Pelota larga La toca Silva Rey Sí La toca Silva Rey Me llama la atención El bola En la marca de Demian Demian a postearse Ahí va la penetración Para mí Manotazo en la mano Tremenda la falta Pero tremenda Pitaron la anterior Que no fue El mismo Bartel era Que estaba al lado Y ahora Glenn Carga abajo Y pone el doble Para quedarle Ahora Silva de diferencia En tres minutos de juego Segunda asistencia De Álvarez Camina Silva Rey Por este lado Ahora Jones La cortina Es de Riauca Silva Rey Patina Silva Rey Atrapa el balón Barrieras del piso Gana la bola Sallado Leemos Va el tres Descentralizar Descarga bien Subió a Urre Ahí está Mauro Ya la tiene En campo rival Barriola por el medio Por delito Correira Ataca el conjunto De Narre Otra vez con Glenn Doble Y ponerle la pelota Abajo ahí a Blen Es un cheque Al portador Carlos Partido parecido Dominio de Larre Borges Mejor comienzo En los primeros minutos La primera diferencia En el partido Siete puntos Acá está Jones Con la bola Buscando atacar el aro Palera abajo Para Riauca Doble para Sallado Riauca le hizo La corta de la distancia El equipo de Ia Se pone a cinco Pereira Ahí está Cristian Pereira Buscando Demian A defensa de Silva Rey A Pereira De tres Escribe la naranja Triple Pereira lo hizo Y la resaca La máxima Ahora Gana para ocho Dos de tres En triples para Larre Jones Va sobre el Demian Para defenderlo La cortina Es de Riauca Ahí va Joaquín Revirtiendo la bola Por derecha Para Valemos Tira hierra Ganó Glenn Berriola ahora Pisando ya Cinco minutos De la primera parte Ahí está Ricardo Por delito Por delito Aparece Demian Por seis puntos Por seis puntos de diferencia Al conjunto de Olimpio Acá la primera falta De Álvarez En la red Va Silva Rey Con la pelota Por derecha Aparece Joaquín Bayones Entregando para Nemo Va por línea final Se manda Nemo La marcó Glenn No sé si no había falta Incluso de Gellere Ahora la pierde Y la recupera Subiaurre Cuando buscaba Rebar doliotti Pelota abajo Para Pereira Ahí está Pereira Subiaurre Glenn Pon en pie Silva Rey Y habrá Balón en ataque Ahí va Penetración de Lemos Pá Pero menos Igual Vale todo Me había parecido Que era falta Así A reponer Subiaurre Cuatro minutos Veinticinco Para el final De este primer cuarto Se manda Demian Abajo Doble Y atención La resaca Una rápida renta Abre doce De diferencia Cuatro veinte Del final Del primer cuarto Ya pide minuto El patita Díaz El técnico Desallado Y es tiempo De médica Uruguaya A cuatro veinte Del final Del primer chico La reborja Es al frente Gana por doce Le viene a protestar El bola A Bartel Y Bartel Lo saca Pero la verdad Tiene razón El bola A Silvarrey Fue a plantearle Las faltas Que no han pitado Y bueno Pero hay que respetar Se equivocan Los jugadores También se equivocan Los jueces Tiempo El gol patita Díaz Dijimos Vamos a hacer next Dijimos Vamos a hacer next Lo hicimos next Juega el pinta Y se suelta Dos Doblamos Ponte bajo Vas a sacarlo No Rotas Rotas Nadie solo Hay que rotar No me rompa No me rompo Me el bujo La defensa Y el ataque Así es Mateo Empuño Cuando vos la tengas acá Y pasas 4 para acá Vos barré para acá Barré para acá Vos la dejas espacio Entonces ocupalo vos Es Acá La abuela acá Si Vos la abrís Decidís acá Abuel te vas Y sigue Vien a meter el bloqueo acá Para acá Al por fuera Otra Esta es la protesta De Lola Se lleva todo Y todo A Emeo ¿No? Duele Esa era la protesta De Silva Rey Otra vez con problemas En ofensiva Sayago Otra vez con problemas Para detener a Glenn En la cercanía del sexto Otra vez con los tres Un triple también Contrado del equipo De Nieto Aparece Joaquín Jones Dominando la pelota Por el sector derecho Balón por aquel lado Para Ubiotti Por el medio Silva Rey Ahora aparece Eremos Valemos Sube ante la marca Barriola 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 Buscando la pelota Ahora Mauro Para sacar su Biauro Barriola Abierto por izquierda Pereira Barriola Valera abajo Para Glenn Sube Tira A doble Chocaba A doble Chocaba Riau Cagoré Dos puntos más Para Glenn Y llega a 8 De los 20 Que tiene Larry Para sacar 14 El otro día Larry llegó a tener 18 El máximo Acá está Silva Rey Por derecha Eremos Jones Dolbiotti Otra vez con Nahuel Se le va el tiempo Le quedan dos Y termina perdiendo La pelota Entreverado Sallago En ofensiva Carlos Es el caico Del primer partido Sallago perdido La Reorges Dominante Tiene que aprovechar Todavía No ha aparecido Del todo En el partido Lo que es La posibilidad Del triple El otro día Lo había tenido Y puso un par Nomás Ahí está Demian Álvar Estira forzado Y erra Jones Por derecha El paso Para Dolbiotti Ahora Joaquín Se manda Caponazo De Pereira Que evita que salga La bola Orre Demian Llega antes Lemos Dolbiotti Ahora Joaquín Jones Va de 3 Largo Roo Estaba bien Con Riau Camerota afuera Podrá sacarse Sallago Ni el ataque Con 2.50 por jugar En este primer cuarto Está mojada la pelota Ahora cambio de balón Lo que no tiene que hacer Es bajar la intensidad El otro día Por momentos Se fue de partido Equivocó el procedimiento Se salió Se salió De lo que era La planificación De juego Que toma ¿No? En la anterior ¿No? Acá está Riauca Doble Para el conjunto Desallado Ahora corta la distancia Y se me hace La diferencia 6 de Riauca Y rebuscando Barriola Por izquierda Pereira La marca de Jones Entregando por aquel lado Para Demian Álvarez Barriola Va de 3 Escriben a la baja Triple Barriola lo hizo Y ahora la diferencia Es de 15 En el otro día Si no me equivoco Fueron 4 triples En el primer cuarto ¿No? Este es el tercero ¿No Juan Pablo? Exacto 3 en 5 Intentos Fue la cuarta asistencia De Demian Álvarez Ahora es la primera Falta de Barriola Se viene la primera Variante en el partido Se va Lemos Se viene Para ahí en Silva La segunda Bonet A la cancha Silva Rey al banco Ahí viene Bonet Había tenido Un tema físico ¿No? Así es Por eso Los dos estaban Podían salir Van sacando Silva Para aquel lado Se va a levantar Irá Hierra A Pereira El rebote Atrapa la pelota Y sale Ya la tiene Subiaurre 15 la diferencia Saca una rápida distancia Alarre otra vez Cuando todavía No se termina El primer cuarto A Maura Está abajo Forzado Hierra La pelota La gana Joaquín Pase de Pinto Por delito Para Silva Ahora Jones Amada Sube Piga Jones Goble Se preparan Felipe García Y Borracho En la revolta Viene buscando Madre por aquí al lado Hay falta Se lo van a tomar A Silva Si La primera Y vienen los cambios Vienen las variantes Se fueron Se fueron Y también Subió Y ahorra El banco Felipe García Y Borracho En la revolta Nieto También comienza A dos Aprovechando la distancia Ahora son tres En la diferencia Viene buscando La pelota Dele Intentando atacar El aro Por izquierda Era el paso Para Borracho Pero está fuera A Isaac Para Sallau Que está Tres Atrás Auri Medio Al final Del primer Cuarto Deulioti Jones El paso El medio Para Bonet Descarga Por derecha Deulioti Tirayerra Bonet En el rebote Falta De Barriola La segunda Tercera colectiva Ahí está el tiro El rebote De Bonet Y va con todo Barriola Antebrazo En el rostro La bronca Del propio Barriola Habla con Nieto Con el técnico Van a venir Los libres Para Bonet Enboca el primer El número dos Hay otro tiro Libre más Llegará Liliana Bonet Es de la línea fácil Pose la diferencia Ganando el arre Aquí en el palacio Con los libres De Bonet Corta la distancia De Yago Ahora son once La ventaja García Lo presiona Deulioti La roba No más Pelota Fuera Y lateral Lateral Para el equipo De este hombre A sacar Bonet Ya la tiene Deulioti En campo rival Estamos en medio Para todo el país En el segundo En la pantalla De BTD Plus Triple de millones Ahora Acorta la distancia De Yago Perdida por 15 Se puso a 8 García Lo trae rápido Sallado Borrallo Venía 50 segundos Finales Se nos va el primer cuarto Ahí está Abierto por derecha Barriola Las cortinas De Borrallo Pase de pique abajo La pierde Borrallo Se viene Sallado Ahí falta Dicen que no Riauca Abajo Goble Y vienen los cambios Acorta rápido La diferencia Sallado La segunda línea No le da resultado A Nieto Se pone a 6 El equipo de Díaz Así lo disfrutan Los hinchas En la tribuna A 37 segundos Del final Del primer cuarto Ahí está el minuto de tiempo Unos cambios Unas variantes Por el lado de Sallado Dieron más intensidad Y mayor entrega Por el otro lado Se desenchufó un poco Aprovechó También que salió Glenn Que fue al banco Y esa variante Pesó En el trámite del partido Acortó Sallado No juguemos Que es el central con él Jugamos otra cosa Fela Cualquier otra cosa Una trans Y nos costeamos a Demian Que es lo que estamos generando Volvemos a jugar eso Atrás 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 Ciego Creemos que estamos Todos en dos Muchachos Nos juguemos Realmente ofensivo El corte Y después nos tira Un jugador solo De primer pase Vamos viejo No pierdas la cabeza No pierdas la cabeza Hoy hablábamos De que había dominado El primer partido Que en un momento Había jugado la intensidad Y se había desconcentrado La reborgen Y se había venido Sallado Y acá pasó un poco Lo mismo Vino alguna variante Aprovechó Sallado Creció Que dieron otra intensidad Silva y Bonet Sobre todo en defensa Los robos Las corridas La aparición de Jones Un jugador Tremendamente importante Sallado Un Riauca Que otra vez aparece Peleando Luchando Intentando llevar el equipo Perdía por 15 Ahora pierde por 6 Ahí falta en la salida De Bonet El minuto de tiempo Desallado ¿No? Se habían sacado ya 12 En ese momento El equipo no funcionaba El partido Ahí creció Hay un 11 A 5 Después de ese minuto De tiempo Con la pelota García Lo defiende Dubioti Por derecha Demian Se abre para recibir Barriola por el medio Ahí está Miguel Maravano Coñones Pereira Le quedan 9 Para el tiro Ahí está Barriola De pica abajo Para Demian En doble Y saca la falta personal Hay un tiro libre adicional Para el número 41 Primera para Brian Silva Quedan colectivas Sallado Y ahí va La penetración de Barriola Lo encuentra A Demian abajo Y la falta Se repita en la Silva Pronto para tirar Demian Álvarez El lanzamiento adicional Contra el talón Este va a la calle García En este primer tiempo Hacia Iván Con la segunda de Silva Erra Demian Busca Borrallo Gana Riauca Y ahora tiene por derecha Silva Una falta para dar Tiene el arre Y la da nomás De Demian La segunda Así lo vive Nieto Pronto para sacar Larre otra vez En ofensiva Sallado de 10 Ahí está Riauca La marca de Borrallo Ahora Jones Va Joaquín Tira Jones Forzado Uy Quedan 5 Larre irá por la última Pase para Barriola La intercepta Silva Y es el final Se termina El primer cuarto De la noche En un palacio La diferencia parcial Es de 6 A favor del arre Que gana 25 A 19 Se fue el primer cuarto Señor Juan Pablo Tamborini Bueno estamos con el técnico Desallado Nicolás Que sentiste cambiar Después del mal arranque La intensidad defensiva Más que nada eso Presionamos mucho más el balón Y toda la cancha Al ser más chicos también De tamaño Presionamos mucho mejor La pelota Esa es la gran virtud Que tuvimos El segundo periodo Del primer cuarto ¿Qué es lo que te gustaría De ahora en adelante? No Mantener la intensidad Es la base defensiva Nosotros podemos correr Y basamos eso La corrida Se basa en la defensa Tenemos que pararlos Gracias Nicolás Gracias Ahí estaba Díaz El técnico Desallado Gana el arre por 6 Se fue el primero Hacemos una pausa Y ya volvemos Señoras, señores Ya estamos prontos Para comenzar a jugar El segundo cuarto De la noche Aquí en el palacio Con esta victoria parcial Del arre Ganándole por 6 Desallado En un primer tiempo Que llegó a tener Una máxima de 15 Carlos Otra vez fue más Larri Borges Intenso en defensa Volviendo a entrever algo Al bola Silva Rey Que no fue Generador de juego En el equipo Demian Álvarez Por su parte Pesó en ataque Generando Asistiendo O convirtiendo Estando a Glenn Y abrió la primera ventaja Vino un minuto de tiempo Vino alguna variante En Sayago Vino Bonet Vino Brian Silva Y el equipo cambió En la intensidad defensiva Lo decía Nicolás Díaz Recién con Juan Pablo Lo manejábamos acá Empezó a cambiar la intensidad Larri Borges Volvió a equivocarse Por el momento Y bueno Vio como se le iba La ventaja Alguna variante Que mandó Nieto También Resintió El rendimiento del equipo Sobre todo La salida De Ricardo Blen Lo aprovechó Larri Borges Que se puso Ocho para Glen Ocho para Riauca Goleadores del partido Hasta el momento Uno de cinco El triple Es Sayago 3 de cinco Larri Borges Ya todo pronto Para la renovación De juego Deberá reponer Larri Deberá sacar Barriola En marcha El segundo cuarto Y la pelota Para el conjunto De la unión Aquí está Cominando García Hilo para Barriola Abierto por izquierda Demian Por acá al lado Aparece Pereira Alvarez Descanta a Tacarro A Silva A Pereira De tres en dos Denian rebote Demian ahora Estira el doble ritmo Se manda a Herra A Denian Rebote Tremendo Lo de Alvarez Google Para el arre Denian Alvarez Que finalmente No jugará Llega Uruguaya En principio No, no No va a jugar Llega Uruguaya Aparte Las fichas Que quedan No van a ser Para Denian Y Denian Seguramente Siga su carrera En Argentina Con doble de Jones Acorta la distancia Otra vez a Yago No soy la diferencia Ya jugó La Liga El año pasado En el ascenso En Riachuelo Pero Riachuelo Después compró la plaza Y está jugando En primera edición Viene buscando La pelota Jones Ahí va Joaquín Por derecha Aparece Dogliotti Por este lado Silva Ahí está Dogliotti La pide Bonet La cortina es de Riauca Ahí está Bonet Para manos Con García Se eleva el tiempo Le quedan cinco Para el tiro Busca Miñano Se levanta Bonet de Treserra Pereira La pelota Vuelve a ser del arre Acá está Pereira Al medio El pase con Felipe García Abierto por el medio Barriola Abajo Demian Le va a atacar a Silva Álvarez con Pereira Se mandó Descargó El saque lateral El saque lateral Se graba para Zayago Que está seis atrás Hablando de Lidia Acaba de terminar Otro amistoso En pando El Braica Maccabi Le ganó A Urupán 84 a 76 Bolecino Se va a Dolbiotti Ahí está la variante Va saliendo Con la pelota El bola Obvio que Oropán sin Bins Que juega a primera hora Y sin Riauca Que está acá Sí señor Exacto Abierto por la derecha A Silva A Silva Bole Para Zayago Que lo trajo Se pone a cuatro Brasil Parireno Está por 15 ¿En qué minuto fue eso? Carlos El primer cuarto ¿Cómo no? Eso fue Minuto siete y medio El primer cuarto Lo le de Demian Ahora Llega a diez puntos Viene buscando La pelota Llega Bonet Ahí está Bonet Por derecha Joaquín Por izquierda El golea Sí Va Rey Exprime La naranja Triple Leulita El golea A tres se puso Zayago Ahora Viene de jugar No un buen partido En la anterior Juntos puntos Y saldríos de cuatro ¿No? Sí Y ahora lleva a tres Los primeros puntos recién Viene buscando La pelota Demian Ahora Bien Abajo Tira Ricardo Double Para el arre Llega Lo hizo Se prepara Más cambios En los dos Sousa Por un lado Y subió Por el otro Ahí está Viene buscando Barriola Ahora bien Por derecha García Va García Abierto Dejan Por este lado Controla La pelota El 41 García Con Barriola Ah Barriola Tira Yerra Con el Riauca Silva Rey Ya ganó Estocolmo A primera hora Y puso La serie De dos a cero Frente a Unión Atlética Y Estocolmo Lebró el ascenso A la liga Del próximo año Tendrá que esperar Doce meses Para volver a jugar El equipo de Fernández Demian Llema Buscando a Álvarez A Demian de tres erra Hay falta En un ataque Dice Gali La pelota Será desayada De Pereira La primera Ahora si se vienen Las variantes Esta subida Orra Se fue Pereira Se va Donet Que dice yo Si Se viene Sousa El otro día Le costó No repitió Los buenos partidos Que venía jugando El otro día Le costó No encontró el gol Nunca encontró Su rol Viene buscando La pelota Silva Rey Ya en campo rival A seis minutos Diez del final En este primer tiempo Aparece por izquierda Riauca La descarga para Jones Que tira y erra Glenn con el rebote Avanza Larre Ahí está Zubiaurre Ahora Barriola García Barriola Zubiaurre Así rota la pelota El conjunto de la unión Que intenta atacar con Glenn Se levanta Ricardo Erra Riauca Silva Rey Por cinco Gana Larre Y Sayago Ataca Silva Rey Sousa que va De tres sierras Arriola Demian Es Demian Contra el mundo Hace la pausa Fue atrás Con Zubiaurre Domina la pelota Ya plantado en el ataque Narre Barriola Lo defiende Jones O Camiel Por la línea final Se va a levantar Barriola Gol Acabó el cuerpo Puso el gol Y Narre vuelve a tomar aire Saca siete Jones Bajo aquí Bajo aquí Para la pelota Espreso El gol Está abajo No El balón Le quedó Riauca Lucha Mituana Guerra Le juega Con la silla Ahora Demian Álvarez Abajo Con Zubiaurre Doble La definición Encendido Demian Lo buscó Lo encontró Zubiaurre Pone el doble Y otra vez La abre se va Nueve arriba 4.48 En el final De la primera parte Juan Pablo Quinta asistencia De Demian Álvarez Cuatro puntos Para Mauro Demian Lo aprovecha La reborgen Apareció El primero Barriola Aparece después Ahora el corte De Zubiaurre Y un sallago Que había crecido Se equivocó En las ofensivas Y apuró En algún caso Malogró En posición Más que propicia Y le vuelven A abrir Nueve de ventaja Ahora Abuela 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 Como lo hizo el otro día Acá es Barriola forzando Como le gusta a él Cerca del aro El pase para el corte al aro De Subiaur Y un Larreborges que crece Que otra vez abre ventaja Y viene con la pelota al gole Con un cambio vino Está Rillaga Acá está buscando la pelota Silva La cortina es de Rillaga A Silva, le quedan ocho para el tiro Pase de Piquemaro, recupera Barriola Subiaurrena va a atacar al bola Con Barriola, doble Y la bola vuelve a ser desayado Vuelve a sacar once de diferencia Ahora Larre Treinta entre Álvarez, Barriola y Glenn Diez para cada uno Hay un parcial tremendo que coloca el equipo de la Unión A cuatro minutos del final De este primer tiempo El que tira y arre menos El que después de rebote es bien No choce lo pone Exacto Va saliendo para la pelota Maduro Ya la tiene Subiaurre Falta de Sousa Es la primera Glenn ya está en doble doble Diez más diez Vuelve Bonet Se vacila Ahí está Silva Ya Subiaurre para sacarla A tres cincuenta y seis Del final del primer tiempo Recibe Barriola De pique el pase La pelota le cae a García Glenn busca abajo Hay falta De Lemus Si es de Lemus Es la primera Confírme Tenés razón Primera Segunda colectiva Y otra vez Glenn Ahora son más livianos Tanto Arrillaga Como el propio Lemus Ahí va Los bancas Los dos juntos Saca la falta Para sacar la pelota Tres minutos cincuenta Para el final Desde el primer tiempo Quedaron hablando Barriola con Nieto Y le dice ¿Querés que te saque un minuto? Y le dijo Dame un segundo Como que estaba Con alguna molestia ¿Es molestia o es abogado? Es el abogado Si, por la postura de Barriola Parece ser abogado Ahí está Glenn Embocando el primer libre Hay otro tiro libre más Para el número cuatro Ahí estaba Barriola Segundo tiro para el cuatro Evoca Glenn Nieto conversa con Miguel La pelota En las manos de Silvarri Volvió a Reyes Volvió a sacar trece Con un parcial de diez a cero Analar re ahora Treinta y nueve Veintiséis Tres minutos y medio Prácticamente para el cierre De la primera parte Descolgó el rebote Glenn La tiene García Por este lado Acelera su biaurre Ahí está Mauro Va su biaurre Se abre Glenn Barriola Ahí está Miguel Otra vez con Demian Buscando la pelota Para aquel lado Ricardo Va Glenn Marabona con Lemus Y ahora Barriola De tres Escribe en la naranja Triple Uno más Para Barriola Iván Tres Monet Sacó la máxima Ahora el arre Está ganando Por dieciséis Además en esta Diferencia Carlos En el momento Donde Sallago Había logrado Ponerse el juego Se había puesto A tres puntos Después del triple Del bola Y después este Parcial Y ahora La recarga El triple Para Sallago Para cortar Tres en la diferencia Dos treinta y cinco Y se termina Este primer tiempo García Barriola Otra vez con Felipe A García Se manda por línea Final Entrega para Mauro De tres Escribe en la naranja Triple Saca el lanzamiento Con poco ángulo Manda a guardar Su biaurre Y la pelota Vuelve a ser De Sallago Ahora Dieciséis La diferencia Ganará Remanemos Doble Para Sallago Se va a venir Pereira Por Barriola La variante En la rebota Ahí llega el cambio A dos minutos Ve el final De este primer tiempo Larre tiene catorce De renta Larre busca el triunfo Que le permite Esta misma noche Volver a primera Alguien falta Y la chance De lanzamiento Libre para el cuatro Confirmado era Aulo de Barriola Y acá es la primera De Riauca Y va a volver Riauca Porque si no Glenn ahí abajo No pueden con él Físicamente Lo supera A todos Pronto Glenn Para tirar A primera hora Fue victoria De Estocolmo Ante Unión Atlética Puso la serie Dos a cero Y se transformó Otra vez El equipo De primera Segunda libre Para Glenn Error Primera y otro más Acá está Ricardo Va desde la línea Fácil Va Glenn En boca Mira Bones Esa que ahora Bones Quince puntos La diferencia Ganará Arre 1.48 Y se termina La primera mitad Tendremos envío Para todo el país En producción de Tenti En la pantalla De BTD Plus Aparece ganando Riauca Pero es que al lado Hay falta de Pereira Si La segunda Segunda colectiva Algo le dice Nieto a Bartela La pasada Está tirando Está tirando Riauca Adentro El primero Y otro más Son catorce La diferencia Ahora pueden ser trece 1.38 Y se nos va este Primer tiempo Va Riauca En boca Pide minuto Nieto Si Pide minuto El técnico Delarre El tiempo De médica Uruguaya A 1.38 Del final De la primera mitad Nieto Comerza Con Rodrigo Riera Trece la diferencia Ganar El equipo De la unión Y estamos 12 minutos Aquí En el Palacio Peñarol De la unión 1.38 Aire Y nos vamos con ventaja No quiero entrar locura Quiero posiciones largas Y vamos con calma Si es dos Vamos con oreja Peñarol Va Bola en mano con Mauro Si es dos tres Si es dos tres Si es dos tres allá Si va a ser buena bola con Mauro Peñarol La primera pata La segunda Ricky Peñarol Si Mauro Hasta adentro Peñarol Si Caída I'm first Peñarol You first Si Demian abierto acá Porque si se cierra Va contigo Peñarol Si es hombre Si es hombre Vamos a cuerda lateral Dale 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 No Los dos con la presión Ahí estaba el minuto de tiempo De Nieto Chávez Su equipo está firme No quiere Perder el El control del juego Del partido Va moviendo piezas Va dando algún descanso Determinado Puntual El equipo trata De no perder la intensidad La concentración En el juego Tiene trece de ventaja Otra vez Tiene la pelota Se va a renovar el juego Pronto Pereira Aparece Carla Aparece García Por aquí al lado Lo defiende Sirva Rey Un minuto treinta y cinco Para el final Se nos va la primera parte García Subió A Urre La busca de Len Abierto por izquierda Demian García va De tres El primer Son los primeros puntos para él Son los primeros puntos para él Controlazón a dos tres Atacó el hueco Descargó Un lateral suelto Solo sin ajuste El triple de García Ahora la máxima renta Para el arre Gana por dieciséis A Silvia Rey A Silvia Rey Perota por derecha Riauca abajo Goble Para Sallago Buscaron trabarlo arriba Lituano Defiende Riauca Ahí está García Silvia Ubre Sobre él A Silvia Rey Para defenderlo Pereira A Pereira De tres Tenía tiempo para jugarla Se tuvo confianza Lo dejaron solo Y la peleta Vuelve a hacer Ahora Descargó Acá está Boret Gondiotti Se nos va El primer tiempo Queda veintisiete Silvia Rey Se posteó Riauca Ahí está el lituano A Riauca ¡Ah! ¡Bum! Y la falta personal Chance del tiro Libre adicional Para el número 33 Por la primera falta De Glenn Y otra vez Buscando a Riauca Riauca en ofensiva Con aquel rato De Jones Con alguna aparición De Lenus Pero ha sido De repente El que más Ha querido aportar Por parte de un Sallago Que otra vez Tiene problemas Que otra vez Nobley Viene fuego 14 para Riauca Ahí está por su Punta número 15 En boca Riauca Va a volver Barriola Larry Borges Se va a Glenn También está Sousa De nuevo en Sallago 20 segundos Finales Se nos va La primera parte Una falta Para dar Tiene cada uno Pronto Barriola Para reponer Pereira Para recibir Sacando con Mauro Ahí está Segunda de Bonet Cuarta colectiva Y la pelota Será otra vez Delarre Pronto para Reponer por izquierda El 13 Abierto Deleal Ahí está Deleal Caía Bonet Se manda Deleal Marca el bola Por derecha García De 3 Baja la pelota Riauca Lucha Y gana Barriola El balón le queda Sousa Queda un 4 Ahí está Bonet Barriola con su guiao Retiro Bonet Arro Final Se termina El primer tiempo Aquí en el Palacio Peñaroy Son 11 puntos La diferencia Está ganando Larne El segundo juego De la serie Semifinal 49 A 38 Gana el equipo De la Unión Con Demian Álvarez Como una de las figuras Principales Juan Pablo Bueno Demian Controlando el partido No pudieron manejar Por momentos También la diferencia Sí Bueno Llevió el tanteador 11 arriba Segundo partido Playoff Creo que Estamos dentro del plan De juego Capaz controlar Algunas cosas más En defensa Pero estamos bien Estamos haciendo daño Por todos lados ¿Qué fue lo que más Te gustó del equipo? No pasamos la pelota Estamos invocando mucho Los tiros abiertos Pero bueno El segundo Hay que estar preparado Si eso no pasa Así que bueno Mantener Jugar con esta ventaja La presión La tienen ellos Porque no tienen mañana Y nosotros manejamos el partido Pregunto ahora Tanteadora Elto ¿A quién le conviene? Y a nosotros Yo creo que Nosotros tenemos Bastantes vidas de gol Y ellos tienen Más que nada Marcado Si bien es un muy buen equipo Las armas ofensivas De ellos Están más que claras Gracias Juan Pablo Con la palabra Demian Álvarez Hacemos una pausa Y ya venimos Para lo mejor De este primer tiempo Señoras y señores Ya estamos pronto Para comenzar A jugar el segundo tiempo Aquí en el Palacio Peñaroy Es el segundo partido Semifinal La rebuscando una victoria Que le permita ascender Esta misma noche Sallado Como contrapartida Buscando un triunfo Para estirar la serie Y volver al Palacio Nunes Que juegan un tiempo el viernes Y un tiempo el sábado Si señor Ya llegando a la medianoche Prácticamente Peñado Ahí está Yones en marcha Ya a la segunda etapa Se manda Joaquín Choca con Len Hay falta de número cuatro La segunda A la línea fácil Va a llegar Joaquín Jones Para tirar El otro día Si no me recuerdo mal Terminó doce arriba Al primer tiempo Y se lo puso rápidamente Se puso a un partido En el que fue al cuarto Sí En Bocajón es el primero Hay otro tiro más Para el número 15 Que llegó a diez puntos Diez o la diferencia Ahora en el partido Se puede poner la nueva De Sallado Y se pone Bueno Busca el Len Con esto afuera Habrá reposición Y ni el ataque Para Sallado No cae en la trampa De Galiquio Ahora seis de siete Libres a Sallado Ah le tiran La cascarita Bananas Sí 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 Algunos la pisan Y otros zafan Ahí se manda Silva Rey Tira y erra Silva Rey El rebote Controla la pelota Nada más Se le va a la nueve A por izquierda Se levanta Tira y otra vez La pelota le queda En las manos A su biaurre Qué incómodo Que está jugando Silva Rey Aparece Glenn Por izquierda Ya la tiene Demian La marca Jones Ahí va Demian Yari Acevedo Descargando Por delito Para Barriola A Miguel De tres largo Erra Silva Rey Sale al ataque Nueve Por derecha El pase Para WT De tres Esprime De naranja Triple WT Lo hizo Y atención Que Sallado Se pone a siete Primeros puntos De WT Para cerrar Diego Con la lista De amistosos En merced Fue victoria De Olimpia Ante Trubil 84-70 Mañana Olimpia y Malin Van a jugar La final De cuadrangular Ahora La recarga El doble De Glenn Para que Larre Otra vez Vuelva a tomar Nueve Diferencia En vivo Estamos para Todo el país Ya llegando a la medianoche Con Básquetbol en vivo En la pantalla De WTB Plus Acevedo mete la mano Si Primera Segunda Colectiva Ahora si Jocas en Sábado Si señor Ahí pasa Está por detrás De la cortina Va a robar No sé si no Pelleja la pelota Ahí viene buscando La bola Por este lado Gaulyotti Se manda De pique El pase Para Lemus Apunta Lemus Doble O triple De tres Dicen los árbitros Triple Para Sallago Que se vuelve A poner a seis Casi dos minutos Del segundo tiempo Dime Ahí va Alvarez Tira hierra Busca Mauro Hay falta La falta Es de Riauca La primera Los cinco triples De Sallago En manos diferentes Silbarrey Doble Tillones Lemus Bonito Por el otro lado Asumió alguno Barriola Si En Bocotres También uno subió Aure Pereira García Ahí viene buscando Demian Atacando el aro Queda corto El lanzamiento Se queda Con la mineta Sallago Ya la tiene Silbarrey Descarga por izquierda Para Lleones Ah Joaquín De tres erra Atrapaba el varón Allí subió Aure con Riauca Ya la tiene Barriola En Camporribal A primera hora Fue victoria De Estocolmo En alargue Ante Unión Atlética Y logró El ascenso A primera Acevedo Excurriendo La naranja Triple Así lo festeja El nueve La revuelve A tomar Nueve de diferencia Adolioti Por derecha Silva Rey Lo defiende Acevedo Ahora Lemus Paremos A la mano Con Barriola Se manda Leemos Doble Para sellado Arranca mucho más parejo Este segundo tiempo De lo que fue La primera parte Carlos Demian Controla Álvarez La busca El pase por este lado Para Barriola Suelta Demian Para retirar Va Álvarez De tres El primer La naranja Triple Y es el primero Demian Sí señor Para llegar A trece puntos Vuelve a recuperar Diez de renta El equipo De Matías Vieto Se manda Jones Pasa de pique Para Riau La recupera Demian Lo tiene a Zubia Por derecha Atrapa la pelota Viendo Gliotti Gran robo Del siete Jones Ahí va Joaquín Abajo Jones Erra Vuela Vuelve Cero De la re Ahora No está Si no hubo Falta En la penetración Con el cuerpo Sobre Jones Acá está Mauro Abierto Bien Por derecho Acevedo Si hay Tercer partido Al lunes 20-15 De lo contrario Si gana Larre esta noche Tendremos final El lunes Entre Larreborges Y Estocolmo Gol Gliotti De trecerra Acevedo Zubiaurre Casi cuatro minutos Del segundo tiempo Ya tenemos Ahora Glenn Bueno Amagó Acevedo A irse Y Glenn Termina pasando mal La bola El famoso Si voy Vengo Si vengo Voy Se quedó En el medio Lo amagó Acevedo Y lo encontró A salir Con la pelota De Gliotti Cuatro y medio De la segunda parte Ahí está el siete Entregando por derecha Para Jones Pelota baja Para Riauca Y ahora Y ahora Dogliotti Doble Para Zayago Y ahora Vuelve a hacer De Zubiaurre Acá está Mauro Larre mantiene Diferencia Cada vez que Zayago Ha intentado Por lo menos Acercarse La rebolía Sacar distancia Se vuelve a quedar Con la pelota De la pelota Criza para Jones Voy a Gliotti Y fue Gliotti De tres Serra No estaba Fino Gliotti Con el tiro Exterior Uno de cuatro Zubiaurre Acá está Mauro Abierto Demian Por el medio Caía en la cortina Jones Que se levante Le dice Martín Va Riauca de tres Serra Gustavo Saca Jones Pelota atrás Para el bola Ahí viene El ataque Zayago Silva Rey Entregando atrás Dogliotti De tres Serra Otra vez Demian ahora Pica la bola Por derecha Se manda Álvarez Zubiaurre Buscando abierto Por el medio Marriola Otra vez Con Demian Atacar a Dogliotti Por línea final Pisa Falta Pita Gali ¿Lo tiene Dogliotti? Sí Es la primera Segunda colectiva Ahí va Por línea final Que Falta Perfecto El pitazo de Gali Vuelve Brian Silva Ensayago Se va Jonas Salvante Ahí está la variante A cuatro minutos Del final Del tercer cuarto Estamos Aquí en el Palacio La rebuscando Un triunfo Que le permita Volver Serán prácticamente Cuatro años después Está Morini Exactamente Son tres temporadas En el metro Esta es la cuarta Ahí viene buscando Silva A Silva Tira hierra Bueno Saldado está Definitivamente Peleado Con el gol exterior Pero Es un poco lo que juega Tira mucho El lanzamiento exterior Hay veces que los tiros No son buenos Porque no hay posibilidad De rebote ofensivo 5-18 Y ahora el doble De su Y ahorre En control claro Para meterse Puso la bola Mauro Que tiene nueve Para ser más exactos 13 de marzo del 2018 Fue el último partido Del arre Jugando en primera Con derrota ante Olimpia Y ahí está Tirando de tres Y Lemos lo hizo Triple para Sallago Ahora se vuelve La polena siete Y nos faltan las salidas De Oliotti Segunda Tercera colectiva Tres minutos 15 Y se nos va El tercer cuarto Estamos en el palacio Peñarol Con el básquet Con el del metro En pocos días Con la vuelta De la liga uruguaya A las canchas De los clubes Volviendo de a poco A la normalidad Y dejamos atrás La nueva normalidad Por suerte Va de tres Acevedo Ramno Silva y el rebote Buscando por este lado El bueno Silva Rey Acá está el nueve Se levanta el gol A doble Y ahí Minuto de tiempo Solicitado por Rieto Es tiempo de médica uruguaya A tres minutos del final Del tercer cuarto La diferencia Es de cinco Para el arre Se mete el bola Con ese doble En el partido La Reborgen Cerrado Un par de situaciones No busca a Glenn Hace un rato En este segundo tiempo Eso me parece Que es un error Por parte de las ofensivas De la Reborgen De a poco Sallago Encontrando alguna posibilidad Algún lanzamiento Aparece Lemos Ahora el doble Del bola La ventaja de cinco El tiempo De Matías Nieto Están lequeando ¿Entendés o sí? Entonces Cuando lequean acá Liauka se queda con Liauka se queda con Ricardo ¿Entendés o no? Ahí Tenemos que tocar Dos Y ahí le queda Callejón para ir para adentro Tocamos con Mauro Tocamos con Pata Y que ellos rompan ¿Sabes? Hey They are going next Alright So You tap to bottom ¿Sí? And they Touch And they go Alright You face You show ¡Vámonos! 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 Ahí estaba El minuto de tiempo Va a venir con alguna variante Acá vemos El triple De Demian Y después Sallago ¿No? Con un dobleote Que quiere y empuja Por el otro lado Ganando líneas Final Subiaura El triple de Lemus Y acá es el gol La noca Va al freno Con el doble Se pone cinco Sallago Volvió Pereira a la canta Se fue Yari Acevedo Al banco Ya se va a renovar El juego Pronto Barriola Para sacarla Aparece Mauro Acá está Subiaurre Lo defiende Dibletti Tres minutos Y se acaba El tercer cuarto En el Galacio Barriola Busca Demian Aquí está Álvarez Defiende Silva Saca el gol Y encuentra La falta Demian Ha hecho un buen partido Demian Álvarez Yo creo que ha hecho Un partido Redondo Porque Ha generado Ha asustido Ahí está Ganándole La posición Sacando la falta Poniendo el doble Venía a poner un triple También cuando estaba En reacción Sallago Hace unos minutos Tercera falta De Silva 16 puntos Para Demian Álvarez Que aparte Tiene 7 asistencias 16 con el libre O 16 más el libre 16 Ahí está Defiende la pelota A Juliotti Aparece Lemus Se manda a la vuelta Valemos Cerró Busca Silva Gana Por este lado Subiaurre Avanza con la pelota Alarre Gana por Oche Y va Barriola 2.27 Y se termina el tercero Ahora Demia Los 10 de Silva Álvarez Busca atacar por izquierda Se levanta Demia Agua corto Lanzamiento Pelota fuera Pide el pipa Demia Lazo su compañero Por el tiro La pelota Será para Sallago Que va Avanza por el medio Silva Silva Rey Valbora va Silva Rey Lemus Varemos Detrás Esprime la naranja Triple Vuelve Aparece a Lemus La va a cortar La diferencia Y ponerse 5 15 puntos para Lemus 3 de 5 En triples Sexta sintesi De Silva Rey Se vuelve a emparejar el juego A 1.44 En el final del tercer corte estamos De Demia con Barriola Que da corte Lanzamiento Yerra La salida para Sallago Con Silva Rey Ahí está Ahí está el gola Domina 9 Pasando por izquierda Con Novioti Silva Rey Desde más allá De los 6.75 Golazo Triple Para Sallago Lo hizo el gola Y Sallago Se pone a 2 8 para él Y empezaron a entrar Los triples Peñada Aparece el gola ¿No? Como lo precisa El equipo de Sallago Más allá Del buen partido De Reauca De lo que dio Lemus De la defensa Que pone el equipo Por Viene Demian Revintiendo la bola Por el medio Para Pereira Tira Baja la pelota Escribe el arbolanco Triple Con un toque de fortuna La pelota Tomó vuelo Bajó por el aro Y saca 5 a la red Dicen A veces La suerte del campeón ¿No? Ahí está Silva Rey Y doble Saca el lanzamiento Con efecto Con el gol Y el partido Ahora está Sumamente parejo El trámite apretado Con apenas 3 la diferencia Garre llegó a tener Una máxima de 16 Arriola Ahí va Miguel Pereira Buscando por el medio Subió a Orre Entregando la bola Por izquierda Para Demian Se manda Álvarez Erra busca bien La pelota La gana el gola Tendrá la última Dos faltas para dar Tiene el arre Silva Rey De pique abajo Con Riauta Choque a Riauta La gana No hubo nada Quedan 4 Cada vez subió a Orre Barriola No va a desel final Se termina el tercer cuarto Aquí en el Palacio Tiene la diferencia Ganará Riauta Ya no tan cómodo 65 a 62 Juan Pablo Bueno Estamos con Matías Nieto Matías ¿Qué sentís que les pasó En este cuarto? ¿No funcionó en tanto el ataque? Nos cambiaron la defensa De los picks Y no estamos haciendo Tomando las decisiones Acertadas Este Nada Serenidad ahora Seguimos en ventaja No caernos mentalmente Y solucionarlo Para ganar Partido parecido Y del otro día Ojalá igual Gracias Por nada Hacemos una pausa Ya venimos Se viene El último cuarto Señoras y señores Nos preparamos Para el último cuarto De la noche Conprecadito De este rigado Sí Este cuarto Se dio un poco También lo que pasó En el partido anterior ¿No? Es una reacción De Sallago Se pone rápidamente Partido Pero Encuentra Las situaciones De juego La Reborges Para volver A abrir ventaja Otra vez Se viene Sallago Pelea el partido Bueno Y aparecen jugadores Que son importantes Que no han parecido Este cuarto Tan determinante No lo buscaron A poco a poco Que Ricardo El juego Lo llevó De otra manera La Reborges Había pesado Y mucho Otra vez El extranjero Pero Es como que El juego Lo buscó Por otro lado La Reborges Sin involucrarlo ¿No? O sea Sin darle la bola Sin que pueda participar Y en Sallago Encontró La presión defensiva Encontró A Nahuel Lemos Encontró A Lola Encontró La lucha De Riauca Tratando de frenar Y con alguna conversión Aunque también En este cuarto Fue lo que menos Sallago Álvarez Alta García 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 Ya cruzando Al mitad De la cancha Entregando para Glen Ahora Demian Bálvarez La cortina De Glen Por derecha Lo tiene García Ataca Arriba Arriba El brazo Todo enredado Tres otra vez Tres otra vez El partido Demian Está parejo Está tremendo El juego En el Palacio Álvarez De tres cerró Y ahora Sallago Con la chance De pasar a ganar Perdida Por 16 7.55 Para el final Valvola Acá está Silva Rey Pasa atrás Con Monet Al falta ofensiva De Riauca ¿No? La engancha Sí La segunda Debe haber habido Algún fau Anterior De Riauca Pero Está al lado Bartel Queda molesto Preocupado Riauca ¿No? Que no es Generalmente De protestar De protestar De protestar De los tres árbitros Cabo Algo que no hace nunca Con la pelota Felipe García Buscando a Debian Por el medio Ahora es un punto La diferencia Gana el R Estamos en vivo Para todo el país Que es el Palacio Perianoil Por PTV Plus En producción De Tentil Pereira De Treserra Lo saca Riauca ¿No? Sí Tercera Tercera Colectiva Esta es la anterior ¿No? Ahí está Riauca Pero tiene agarrado Pereira ¿No? Agarrado Pereira Y le dio una falta Riauca Algo raro Tenía que haber habido Era clarísimo Acá es clara La falta Riauca Sobre Barriola Y el que saca Es Garre A siete minutos Veintitrés Del final García Para reponer Delian Para recibir El que la marca Silva Acá está Álvarez Buscando Lenn Por el medio Barriola Por derecha La pelota A las manos De García Ahí está Felipe A García R otra vez Lento Rige abajo Lucha y gana Ricardo R otra vez La pelota Es de Riauca Atrapa el balón Y sale Jugando por este lado Con un gola El problema entre Bonet Y Pereira Busca pasar A ganarse El lado Por primera vez En el partido Bonet Largo el tiro Trabajaba bien Álvarez Ahora García Acá está Felipe Soltando No para Ademian Lo defiende Silva La cortina Ademian Ataca Por derecha Con Barriola De tres Miguel Erró Y el propio Barriola Barrebote Ahí falta Personal De Silva Desde el piso La cuarta Queda en colectiva Sallado El rebote largo ¿No? Menejeció ahí A Barriola La falta Queda muy rápido En penalización El equipo de Sallado Quedan seis y medio Y ya está en penalización Tiene que aprovechar Esa situación De juego De Barreborges Ahí está Terminando La pelota Ademian Controla Álvarez Buscándolo La cortina Barriola Por derecha Se muestra Para recibir García Ahí va Felipe Abajo Don Len Se tira De cabeza Y la gana Bonet Ahí está Emiliano Domina Bonet Buscando pasar A ganar Sallado Que bien la hizo Gol Gol Para Sallado El paso cero De Bonet La definición Del número dos Para pasar A ganar por mínima Y pasa por primera vez En la noche Sallado en el partido Es un gol De cancha a cancha De Bonet Ahí llega Ahí la recibe Y va hacia adentro Quiebra Pasa entre toda la defensa Entre Pereira Entre Barriola Ahí va Amaga Qué bien que hace El cambio de paso Cómo quiebra Un lado Va al otro Pone el doble Con mano izquierda Se apoya en el cristal Tiene un libre Y le saca La cuarta falta A Barriola Y el que tira Es Bonet Desde la línea fácil Vale Morados Adentro Y ahora Sallado El que gana Y así lo viven Sus hinchas En la tribuna Lo corrió de atrás Llegó a pasar Después lo encontró La revolución Aparecieron aquellos triples En el cierre De Barriola 6 minutos 10 para el final Subió Buscando por derecha Demian Por izquierda Lo va a atacar A Riauca Ahí va Ricardo Alta Dalitoano ¿Cuántas tiene Juan Pablo? Perfecto el pitazo Es la cuarta Bueno atención Con esta falta De Riauca Riauca se desenchufó Después del foul Que le cobra Cuando habían sido Un foul De 2 metros y medio De Pereira Antes Y acá se le va Con la culpa arriba Está perfecto El pitazo Va a venir Linnel Buscando empatarlo Ahora Ya rápido En penalización Queda saldado Dos colectivas Tienen R Invoca Ricord Del primero Y otro más Así lo viene Nieto Buscando empatar El partido El equipo de la Unión Llegó a ganar Por 16 Ahora pierde Por mínima Y ahora lo empata 70 iguales Va saliendo Buanet La marca de Pereira Por derecha Aparece Otra vez el gola A Silva Rey Se manda Silva Rey Silva Va a ser Uh largo El tiro De Pereira Y ahí la baja Ahora subió La saca No fue buena Esa ofensiva Ahí está Mauro Por izquierda Linn Cana por Derecha para ella Con Demian Valores de 3 El primer A naranja Triple Demian lo hizo Cuando no aparecía el gol El que sí apareció Demian en el arre Para sacar 3 Taibo 19 para él Silva Rey Vamos a entrar A jugar los últimos 5 minutos de básquet Por aquí En el palacio Clemo Cerraremos Riauca carga Hay falta Son de Lituano Y la chance De lanzamiento libre La tercera De Glenn Tercera colectiva Sí Me apareció El triple De Demian Para dejarlo Otra vez Arriba Acá el rebote Y ataque De Riauca Era jugada De 3 puntos En el límite Ahí está Pronto Riauca 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 que también Está en doble doble Con 17 puntos Y 11 rebotes A venir Riauca Viene el número 33 A Riauca Invoca el primero Hay otro Pila más 7-3 7-1 Con expectativa La vida Los hinchas En la tribuna Con incertidumbre De qué pasará De acá al final A 5 minutos Del cierre Estamos Ganando La repone Por 1 Aquí está Buscando Lemos La va a atacar Lemos Por derecha Suelta Está Pereira Por izquierda Aparece Barriola Otra vez Con Lemos Ana Barriola Por aquel lado Le quedan 5 Para el tiro Tiene que buscar Barriola se levanta Forzado De guerra La pelota Ahora es del gola Racine Rey Buscando pasar Por izquierda Para Silva Aquí está Lemos Alema Falta Hay una chance De Ligres Ahora para el 12 Y en la cuarta Falta De Ricardo Cuarta colectiva Las faltas van A pesar de acá Al cierre Está con 4 Riauca 4 Barriola 4 4 Silva Se agarraba La cabeza Nieto Uno de los mejores Partidos Que le he visto A Lemos En mucho tiempo Pues la pidió La quiso Luchó Quiso triple Pestró Hice un muy buen Partido Lemos En la serie De cuartos De final Otro rival Aquí estaremos Con el partido Empatado En 73 Buscando pasar A ganar Soñado A 4 y medio En final Baja la pelota Lemos Lucha y gana Glemm Ahora subió Aure Tiene Mauro Contruna por izquierda La bola Ahora para Demia Ahí está Áure Tiene tiempo Para jugar Me quedan 7 paletidos Interseca La pelota Soñado Una gana Ya la tiene Silvio Rey Por delicia Lemos Por el medio Bonet Se muestra En el poste bajo Bonet Para tirar Y errar Lenta Y a Despedido Riauca Por este lado Hay falta De Bonet La Cuarta Eva Nereja Que se pone Bonet Recién Era para pasar Otra vez A Yago Después queda Enganchado Ahí Riauca Y a la Corrida La falta Personal Lo manda A la línea Subió El gesto Diego Del patita Después de la Falta De Bonet Fue Como diciéndole Pensá Pensá Por el lugar Donde dio la falta Porque ya estaban Colectivas Ahí está Díaz En cualquier momento Pongan la alfombra Roja Que arranca El desfile Hay un lote De jugadores Con cuatro Advertencia Al banco De la Reborges No me hablen más La próxima Tornada Pronto Subió Ahorre Ahí libres Para el número 13 Con el partido Igualado Un 73 A Maura Inboca El primero Pasa Ganar Larre Por Mima Sallago No tiene Mariana Larre Buscando Un triunfo Que le permita Esta misma noche Volver a primera Ahí está Subió Rembocando Los dos Ahora gana Larre 7-5 5-3 Silva Riauca Buscando El pase En medio Se levanta La bola De tres Curado Silberrey Con el tiro El rebote De Barriola Otra vez Con Mauro Lo presiona Vanete Tiene cuatro Acá está Subió Por derecha Se muestra Barriola Por izquierda Ricardo Ahí está Maramara Con el menos Maramara Abajo No está Para Subió Doble Pide Minuto Díaz Qué buena Pelota Le puso Le puso Subió Encuentra El gol Así lo disfrutan Los hinchas En la tribuna Larre Lleva Cuatro Arriba Hay falta técnicamente Lo han consellado Es hallado Solo O una para cada Al lado Exactamente ¿Por qué fue la reacción Juan Pablo Vos que estás más cerca De acá al lado ¿Pudiste ver? Es que en realidad Fue como que alguien Del banco de Larre Fue y se acercó Al banco de Sallago Y respondieron Del banco de Sallago Que de hecho Es un poco Lo que le están recriminando Ahora a Bartel Hay minutos de tiempo Y es tiempo De médica uruguaya Ahí está el tema Ahí va Pasan los jugadores De Sallago Se le cruzan En el camino Lo empujan Al Emo Ahí está Están los jugadores De Sallago Ahí Se van atrás Del hombre de Sallago Y lo ve todo Porque el que va caminando Es Bartel Cuando Mauro te percibe Cuando recibas vos Y digo Gordo De Sibila Hacé esto ¿Sí? Yo Entonces aquí Acá tengo El de Unixi Yo Pilaro Pará Hacé esto Y la recibes acá Y la pasás acá Y Gordo cae Directo acá Ataquen al Tien Ataquen al Tien Yo le devuelvo Aca que frayas Me devuelvo a Gordo Vas a sacarlo Vos estás acá En Tranti Ah Tranti 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 Y el dos No continuamos Y el dos Vas al primer pick Y te vas pa' la otra punta Necesita una buena ofensiva Ahora Sallago Encontró cuatro puntos de Zubiaurre Dos de libre Una con una gran asistencia de Gren Que lo vuelven a intentar involucrar Junto a las marcas Da el pase al corte Lo da solo Zubiaurre Ya se renova el juego Hay falta de Peneira Vos sabés que le había cobrado la falta a Bonet Es más, cobra de los dos Cobran de Bonet y de Peneira De Bonet es la quinta Arranca el desfile entonces Es que Gali cobró la de Bonet Y después vino Bartel Y cobró la de Pereira Ahí está, se lo saca de arriba a Bonet Doble falta de Pereira la tercera De Bonet la quinta No es el capitán de Seriano Que es el que tiene que tirar No, no, el que venga el banco en realidad No, no, si es doble falta No, pues es la quinta de Bonet, Carlos No, yo también No, pero iba a tirar libre, ¿no? No, 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 no Es doble falta Quizás Bonet pensó que la falta Se la habían cobrado solo a Pereira Por eso fue para el niño Claro, porque la falta de Gali La cobra después El capitán igual en cancha Desallado es Silva Rey Está Jones de nuevo desallado Acá está Silva Buscando el medio Riauca Abriendo la pelota por izquierda Para el gol a Silva Rey Otra vez con Silva Falta y tiros A tres minutos quince del final Son cuatro ahora la diferencia Tercera de Demi Ahí está Bonet afuera, ¿no? No fue importante, ¿no? Pero si no es lo que le cambió un poco la cara Que le dio otra intensidad Ahí está la bronca del tiro Hay lanzamientos libres Ya los dos están en penalización A venir Silva a la línea fácil Ganando el arre por cuatro A Silva En boca el primero Y otro tiro más para él A primera hora fue triunfo en el argue De Estocolmo ante Unión Atlética Silva va en boca a los dos Para ponerse el doble Y la pelota vuelve a ser un arre Subia un arre Ahí va Mauro La marca del Silva Rey La pelota abajo para Ricardo Blen Ahí está Blen Cora la pone el doble Y vuelve a tomar cuatro de renta La arre a tres minutos del final Y otra vez, ¿no? A Silva A Silva Avanzaremos Por izquierda Silva Rey Por derecha Silva Al vuelo con la pelota Tiene tiempo para jugar Le queda no hecho para el tiro Vemos Ya pasa el mal La recupera Subiaurre La aguanta como puede Por el sector central Busca Glenn Abierto Demian Abierto Demian por izquierda Se costea Ricardo Ahí va Glenn Lo defienderemos Abajo la pelota La doble Subiaurre lo hizo Así se miran Por el doble Y saca una renta interesante No es definitiva Pero Le dieron cuatro pelotas a Glenn ¿No? Dos asistencias a Subiaurre El doble anterior Ahora el que tira Y erra es Silva Rey Se queda con la pelota La arre A dos minutos del final Busca la pelota Mauro La arre quiere volver a primera Esta misma noche Y para eso tiene que ganar Aquí está Demian Por derecha Pereira Por izquierda recibe Glenn Otra vez con Pereira De tres Erra Vemos Va salado por el último esfuerzo Va salado por el último intento Silva Se manda Silva El pase atrás con el bola Abajo para Riauca De atrás surge Demian Y hay chance de Ligres ahora Cuarta falta para el mercedario Y ahí lo buscaron bien a Riauca ¿No? Va a jugar contra Glenn Y le da atrás Demian Está perfecto el pitazo ¿No? Porque le golpea la cabeza a Demian Erra Riauca el primero Y otro tira más Segundo El oncebiente libre Para el número 33 A uno y medio del final Está Riauca Erra Ligres rebote Falta Invasión Ahora invasión Sí de Riauca La regana por seis Tiene la pelota Un minuto y medio para el final Sale Mauro con la bola Lo defiende Silva Rey Acá está controlando la pelota del 13 Maramanos con el bola Barriola Ahí está Miguel Se le va el campeonato Sallado Ya no requiere subir Y para eso tiene que ganar Abajo Glenn Ahí falta y son tiros Al bola Segunda ¿Qué partido jugó a Javier? Amar había un rato Que no se le volvieron ¿No? Se le volvieron a dar Ahora en el cierre Un momento caliente de partido Había logrado pasar Sallago Aparece él Generando asistencia Poniendo puntos Diego Esta debe ser la mejor Versión de Glenn Desde que viene Uruguay ¿No? Sin duda 19 puntos 4 asistencias Esta noche Es Raquel el primero Ahí otro tiro más Por el número 4 A 1.14 en el final Y 12 rebotes ¿Qué te parece? Ahí está Glenn En la noche se le ganaba Décima asistencia Ahora de Deming En las 4 asistencias De 2 determinantes A Subiaur Hablado del aro En el momento En el cual retoma Otra vez la delantera En el canteador Larre Borges Minuto de tiempo De Patita Díaz Sacó 7 Será definitiva 8, 2, 7, 5 A 1.14 en el final La regana y la pelota Será para Sallago Paco Sacá vos Si Vas acá Abuel Vas acá Bola Vas acá Sí Si vas acá Y Teo Acá Teo Acá Hace el chifre Sí Recibe Bola Sí acá Sí Abuel Buena Paz S Jo yo pienso le sirve un gol rápido después de Fandor queda 1-14 se convierte, se pone a 5 ahí está la asistencia de Glenn para Zubiaurre otra vez, ahí va hacia adentro otro pase para Zubiaurre ahí está Glenn determinante va a responder ahora Jones, pronta para sacarla por el sector derecho, ya la tiene el bola 1 minuto 10 para el final 8-2-7-5-7 la diferencia, necesita encontrar goles rápidos, Zubiaurre no los encuentra las pelotas de Larre a 1 del final Larre tiene todo para abrochar la victoria Larre tiene todo para volver a primera esta noche, ahí está Demian sigue Álvarez pierde la pelota la recupera Zubiaurre Adobbiotti, le pica el pase atrás ¡Valemos! Lucho corre el balón Zubiaurre lo va a ganar Larre quedan 40 segundos para el final acá está Barriola, vino para Mauro pilota abajo con Glenn y ahora Barriola Pereira ya la tiene Mauro 30 segundos para el final ahí está Demian qué partido jugó Demian asumiendo cuando la pelota quemaba Demian asumió Larre va a volver a primera quedan 27 segundos para el final con los hinchas disfrutando en la tribuna se viene Facundo Saurral de la cancha se va el Paquita Pereira Demian hizo un muy buen partido Demian hizo un muy buen partido que fue determinante importante dominador hay un problema ahí está Glenn hablando con el banco de Sallado estoy con Glenn bueno, pero fuera de lugar un integrante del cuerpo técnico de Sallado metiéndose para la cancha pero Glenn fue para atrás o sea, es necesario todo ahí va para atrás de Glenn y lo expulsa y claro claro, fuera de lugar fuera de lugar se va bien por Quinta bueno decíamos, ¿no? lo importante es lo de Glenn hubo un jugador que dirá en lo suyo fue importante el trabajo de Subiaurre apareciendo en momentos también importantes y claves de partido la experiencia de Barriola para manejar todo, ¿no? en momentos del partido para ensuciar cuando hay que ensuciar fue la quinta en definitiva de Ricardo Glenn tras la falta técnica bueno clima caliente en el final innecesario todo esto, ¿no? innecesario todo esto o sea, a ley de juego yo tenía que decir que me lo decía si viendo para atrás en forma innecesaria la batería libre de la rebota, ¿no? innecesario para atrás en ley para atrás quedan separados en el lugar de la llave en la línea del triple y va para el banco Estallago no lo debe haber dicho, ¿no? supongo lo debe te digo algo, Carlos está re auca acá me estaba mirando con una cara cuando decía ¿por qué todo esto? me decía ya está ya terminó y es más se acerca ahora a hablar con Felipe García se acercó antes también para hablar con Glenn como no entendiendo el porqué de toda esta situación con el partido de centrición claro no va a tener que tirar un tiro por el técnico claro por la técnica de Ricardo sí el otro es un posible después, claro sí, al asistente después de Emian tendrá que tirar sus libros 27 segundos finales 8, 2, 7, 5 gana y va a ganar Garre así se vive en el banco del equipo de la unión que después de prácticamente 3 años y medio 4 casi Garre volverá a jugar en primera y ahora Diosi la charla entre Riauca y Glenn hablando saludándolo Riauca y Glenn ahí está Hernando el primer libre en realidad el único por la técnica Silver Ray ahora llegará libre por el otro lado 27 segundos finales se dilata el final pero esto está laudado acá va a ganar Narre tira Demian va Álvarez otro que jugó un gran partido hablamos de Beulén pero este hombre ha jugado un partido fenomenal esta noche 20 puntos para Demian Álvarez que aparte tiene 10 asistencias y 7 rebotes cerquita del triple doble sigue tirando libres Demian hay dos más para él con la expulsión a Demian en boca y saca 10 puntos de diferencia y van a ser 11 a ver qué pasa con este libre Demian Demian impecable los cuatro adentro Silo grita así lo festeja el número 41 va a reponer Barrigona va a sacar el número 8 presiona Sallago Sallago ya sin tiempo de nada se despide Sallago del campeonato otra falta más parece innecesario no absolutamente 11 puntos 26 segundos pronto para tirar Demian acá está el número 41 otra vez quedan 26 segundos para el final impecable Demian lleva 5 al hilo y 8 de 9 en el partido 24 puntos segundo libre para Demian puso los 6 y sale con la pelota Silo Rey quedan 23 ahí va Sallago pase por izquierda para Riauca doble para Sallago y sale Darre va Demian sube a Urre quedan 15 otra falta Madre con Asir su presidente festejando disfrutando en la tribuna con los hinchas del ARRE en lo que ha sido la vuelta del público al básquet del uruguayo después de tantos meses siguiendo la distancia hoy los hinchas del ARRE ven como el equipo vuelve a primera Carlos ahí está dominando el 9 se va a terminar el abrazo entre Nieto y Díaz la pelota por derecha para Dobliotti Rowe se queda con la pelota Riauca va el gol el otro rapa así sube a Urre por este lado un segundo 9 para el final se va a terminar el juego aquí en el Palacio Peñaroy no va más ha ganado ha ganado el ARRE 13 puntos la diferencia final para el equipo de la Unión que pega la vuelta primera 90 para el ARRE 77 para Sallago se da el ascenso del equipo de Matías Nieto y este abrazo emocionado de Barriola con su hijo las cosas del deporte también Carlos ahí lo tiene se armó para subir no defraudó tuvo un arranque un poco entreverado hasta que Barriola cumplió su sanción que traía pendiente y a partir de ahí el equipo empezó a crecer a fluir y a armar y a encontrar cada uno su gol y si uno tiene que decir si es justo es totalmente justo porque no defraudó las expectativas las cumplió hoy decía Juan Pablo de los mejores años de Glenn y si tremendamente importante lo de Glenn para el equipo Sallago lo pedió con las armas que tuvo regaló los dos primeros tiempos de esta semifinal y tuvo que correr de atrás no le alcanzó pero los pibes siguen jugando siguen creciendo creo que por ahí saca Sallago ese rédito que le deja el torneo metropolitano las felicitaciones para el arregorje que vuelve a la liga después de un par de temporadas le damos paso a Juan Pablo Diego por supuesto claro que sí ya Miguel Barriola acompañado de su hijo disfrutando este momento tan especial ¿no? así es bueno está Miguel 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 con la nueva Barriola felicitaciones Miguel empezar aparte festejarlo con él ¿no? estamos muchas muchas gracias lo más grande que tengo es Miguel y la verdad que va creciendo va creciendo y hoy poder estar festejando un ascenso con él y que él viva todo esto y lo entienda cada vez más me pone mucho más contento ¿por qué sube la regorges? porque yo creo que fuimos los mejores uno de los mejores equipos todo el año tuvimos un bache como todo pero siempre empezamos a jugar debajo y siempre intentamos seguir y fuimos muy solidarios y pese a a horas de ruta nunca nos caímos no siempre el 3 candidato sube y de hecho en los últimos metros la bota ha tocado no le tocaba subir a ningún gran candidato ¿ustedes supieron jugar con esa presión en todo el campeonato para el campeonato? sí el año pasado me tocó el concordón que no se me dio y bueno este año con Larre jugamos con esa presión linda porque quiera o no siempre trae un equipo que va a pelear que va a estar arriba a uno lo motiva a estar día a día y motivado y bueno la verdad que que pudimos manejarla bien digo como te digo con alto con bajo pero siempre manejándola bien y llevamos un grupo muy lindo claro la última ya viene Demian ahora sí ya terminó el campeonato ¿cuánto sufriste las cuatro fechas que tuviste afuera? no terminó que no quiero ser campeón bueno no mucho mucho nunca me había tocado y empezar y ver estar entrenando y después llegar a la hora del partido sentarte afuera y sufrirlo la verdad que muchísimo nunca me había pasado y hablaba con mi novio ese esquema o sea no podía me sacaba muchas veces me tenía que ir pero bueno la verdad que gracias a la dirigencia que me esperó a mi compañero a todos me bancaron me bancaron esas cuatro fechas y toda la preparación así que merecido hacer eso un abrazo grande un abrazo grande un saludo para todos los proyectos que siempre está para mi novia que viene y toda la familia ahí está y bueno hay que ser inteligente en los momentos oportunos Miguel estuvo muy certero Ricardo fue una bestia el equipo fue una bestia la verdad que recontento porque al principio la cosa venía mal pero bueno pues nosotros confiamos que podíamos subir fuimos el único candidato que ganó el ascenso es una realidad todos quedaron por el camino el metro parece fácil pero es dificilísimo recontento por la gente que es un equipo de primera que estaba en segunda y hace a veces no te dice nada tener el mejor equipo a veces hay que conseguir los resultados pasa en liga pasa en metro tener mejor equipo no quiere decir que vayas a subir por suerte hubo mucho trabajo mucho sacrificio y pudimos subir y darle la griega a la gente que la verdad se lo merece ya conocías al arrebor que te había tocado estar en uno de los momentos más lindos en la historia pero en primera te tocó ahora devolverlo en un momento complicado porque aparte venían año a año invirtiendo invirtiendo y como no se le daba ¿qué te dijeron cuando te fueron a buscar? yo le dije que lo iba a subir le dije a Javier a Marcelo le dije que íbamos a salir campeón y que íbamos a subir falta un tramo más para mí no terminó para mí no lo íbamos a subir sin salir campeón contento porque pude cumplir la promesa a veces uno hace todo y a veces no se da pero hoy se pudo dar y creo que fuimos justo ganadores dejame rescatar el trabajo desallado un muy lindo club que labura muchísimo también la verdad jugó con muchos pies y nos hizo re difícil el ascenso y bueno ahora vamos a ir para la final ¿no? muchísimas gracias y a festejar poco porque la final es el lunes dejame saludar a toda la gente en un ratito porque ya es sábado se pone durísimo se pone durísimo para el lunes pero dejame mandarle saludos a la gente de la Reborges que es muy contenta me dio su cariño al principio a toda la gente que me apoyó que es muchísimo vinieron mucho entonces yo soy amigo de mi amigo gente de mi gente como digo siempre y gracias a todos ellos porque la verdad que han tenido una lealtad brutal mucha gente conmigo gracias Demian vale gracias a ustedes ahí está Demian Álvarez el hombre del conjunto de la Reborges y vamos con un con un pibe de la casa ¿no? porque para los jugadores que vinieron todos tenían algo especial ¿no? Miguel lo que dice Demian pero este es un hombre de la casa un hombre surgido en la Reborges Shari las primeras sensaciones después de la ascenso una alegría enorme de que el trabajo está hecho de todo lo que trabajamos la pretemporada durante el campeonato no fue fácil pero la satisfacción de poder decir que el trabajo está hecho bueno les había costado ¿no? en los últimos 3 años en este metro también les costó se pusieron la chapa de candidato y no fallaron sí no es fácil cada vez es un torneo más competitivo y bueno está realmente en este momento se me vienen un montón de recuerdo por ejemplo en la práctica tenía el cabete y había fallecido mi abuelo yo estaba en el velorio y dije a mi madre más que hiciste en entrenar que hiciste en la práctica y fui a practicar y después volví al velorio de mi abuelo y es eso eso es lo que representa para mí el básquetbol para mí el arre compromiso y un momento de liberación de estar tranquilo y empaz con la pelota y los compañeros por eso fuiste a buscar a Facundo muy bien terminó el partido de los primeros y ahí subí a la tribuna a mi familia a mi madre que la amo a mi novia que es todo un montón de compañeros también Franco Cristian Facu Pablo no me quiero olvidar ninguna pero también formaron parte de todo un proceso de formativas que nos llevan en corazón a todos y los quiero mucho gracias a Sarri y a festejar arriba para toda la gente muchas gracias ahí está y ahí viene Facundo obviamente a tirarle agua como corresponde y acá está el entrenador para en la pasada en la pasada sí, sí están como esperando todo te tocaba vos y sí tenías que hablar tenías que hablar era el momento decíamos recién a los candidatos les costó a Larry les costó en su momento pero lograron subir yo creo que nos pusieron la vara demasiado alta obviamente que por las expectativas que tenían pero en un momento del terreno ustedes también se la pusieron ni que hablar nosotros desde el inicio pero obviamente nosotros hoy estamos siendo el equipo que menos perdió y la vara sigue siendo alta y siguen dudando de Larry como si no lo pudiera ganamos 2 a 0 la 2 serie y en un momento se seguía dudando de si al Larry le daba o no le daba creo que el grupo fue importante fuimos muy sólidos estuvo muy bien liderado por un montón de jugadores no solo el capitán sino que hizo una gran labor sino Miguel mismo Larry que recién estaba hablando jugador hincha dentro del vestuario imponente Mauro mismo y nosotros estábamos tranquilos que íbamos por el camino correcto el trapié de cierre de campeonato era lógico porque estábamos metidos en 4 que era nuestro objetivo nunca nos planteamos el 1 como zanahoria de que si no la conseguimos se cae el campeonato entonces nosotros siempre estuvimos bien tranquilos y confiados te pregunto a vos en lo personal que tan especial era volver a un equipo candidato y conseguir y hacer eso era lo que buscamos cuando hablé con mi agente de que podía venir al metro volver a estas instancias por suerte se abrió la posibilidad de la revolje que la verdad que es un club modelo que no merecía estar en el metro y nada para mi es especial volver a sentir esto que hacía tiempo que yo no lo sentía ¿querés salir en la foto? no, nunca salí ¿no te gustaba? nunca salí siempre trato de trabajar para sacarme la última más adelante igual ya pasó la foto así que no te preocupes no te preocupes muchísimas gracias felicitaciones por el ascenso y felicitaciones por el torneo muchas gracias dejame mandar un par de saludos a Fede Magallanes cadete del club que compartió plantel todo el año con nosotros y lo operaron de la rodilla el martes y no está acá con nosotros obviamente que la victoria es de él también me imagino que está contento en la casa a mi hermana y a Joaquín que están cumpliendo otro rol y a mis sobrinos Juan José gracias y hasta aquí llegamos señoras y señores ha sido un placer acompañarnos el lunes habrá final entre Estocolmo y Larre aquí en el palacio que pasen muy bien nos reencontramos chau chau chau